Con Graciela Beltrán Jaría Pues 1 y 52 y me encanta hablar de películas y con Sergio Monsalve ni hablar, documentalista, presidente del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas y si no solamente son películas maravillosas, sino que también tienen que ver con una pasión, con el agua, con la natación, pues imagínate, todos juntos. Así que bienvenido Sergio. Sí, Graciela, encantado de estar aquí como siempre con todo tu equipo y para hablar de una película que nos encantó, que compartimos esa pasión por Nayat. Y tú, a ti que te encanta la natación. Ajá, ajá, me sentí muy identificada. Claro, mira qué película tan buena. Primero decir que es... ¿Qué podemos decir de Nayat desde el punto de vista cinematográfico? De la historia y del relato. Exacto, y de un señor que ese es su trabajo. Yo soy una apasionada, entonces es otra cosa, es más bien una reflexión, una cosa de gusto, pero no, ¿tú qué dices, Sergio? Sí, primero para que todo el mundo tenga la información, que es importante, es una película que se puede ver, se puede disfrutar ahorita en la plataforma de Netflix y en donde ustedes pueden ver este contenido que cuenta la historia de una nadadora que nada más y nada menos que hizo la proeza de cruzar así, nadando ella sola, al lado de un barquito, por cierto, desde Cuba a Estados Unidos. Hizo supuestamente como el Everest, hizo como una cumbre que era inalcanzable para el deporte extremo. Y lo interesante es que el trabajo, la película, está protagonizada por dos grandes actrices que ambas, creo, consideramos que están para premio tranquilamente. Y ellas ya han tenido un largo recorrido en la temporada de premios. ¿Quiénes son? Annette Bening, quien es muy conocida por llegar muy cerca del Oscar. Ella no ha todavía ganado un premio de la Academia con American Beauty. Ah, con American Beauty. Yo creo que este puede ser el paso que le faltaba. Este puede ser el paso que le faltaba, ciertamente. Y la acompaña como actriz secundaria de la película Jodie Foster, que sí tiene dos premios de la Academia por acosada y por el silencio de los inocentes. Annette Bening, lo más cerquita que llegó fue con, ¿te acuerdas, Grachi? Esa película que disfrutamos, American Beauty, del año 99. Ahorita está de retorno. ¿Y en qué forma? Porque es gran candidata para llevarse el premio de la Academia si se lo permite la protagonista de la nueva película de Scorsese, Los asesinos de la luna. Óyeme, sí. Pero gran película, Nayar. Y fíjate una cosa, Sergio, que a mí me escalofría las semejanzas con la vida real. Bueno, claro que son historias de la vida real. Es un testimonio, ¿no? Ella, Annette Bening, tiene 65 en la vida real. Jodie Foster tiene 60 en la vida real. De manera que cuando tú consigues una historia deportiva, yo le voy a agregar una historia deportiva de una hazaña. O sea, tú embolsillas a la gente. Además, ¿qué historia? No la vamos a contar para que la vean, pero esa señora a la cuarta vez fue porque pudo lograr ese Everest, ¿no? Claro, esa gran hazaña. Y estamos viendo que en la actualidad la gente está conectando con este tipo de contenidos porque nos habla precisamente de una idea común, de una idea bonita, compartida por todos, que es la idea de los emprendedores, porque este es un emprendimiento y ella misma lo verbaliza en una parte de la película. Dice, tenemos que formar equipo. No es solo el logro de Nayad, sino de todas las personas que están por detrás. Y creo que muchas veces tenemos que ver eso en las personas que seguimos. Por ejemplo, un caso nacional, el caso de Melamed, tiene todo un equipo por detrás. Y fíjate que ella cuando llega dice, no se rindan, la edad no es un obstáculo y nadar es un deporte maravilloso que parece solitario, pero tú no podrías hacerlo sin tu manager, sin tu coach y sin tu equipo. Y eso son tres cosas geniales que te dejan una enseñanza maravillosa de vida, Sergio. Así es, y dado que estamos en un espacio que se dedica a ello, hay que precisamente reivindicar este tipo de títulos, porque le funcionan sobre todo al espectador para acoger inspiración, a nosotros para sentirnos bien delante de una plataforma como Netflix, en donde a veces los contenidos no son tan buenos, no tienen tanta calidad, y también para que podamos replicarlos, porque creo que tenemos con que literalmente en el país hay muchísimos ejemplos en el campo deportivo, y esto nos sirve como un parangón allí para tenerlo en consideración en cuenta. Más allá de todo eso, una película logradísima. Vamos a la formalidad del cine. A la parte estética, decir que los dos directores que están detrás de su ejecución, de su creación, ellos ya tienen un premio de la academia por, por cierto, un documental de deporte extremo que me encanta, que se llama Free Solo, contando una gesta también muy radical de escalar toda una laja muy peligrosa en una montaña, eso es en California, pero lo cierto es que ellos con ese antecedente, con ese contexto que tienen de ser realizadores de documentales, de deportes extremos, quisieron dar ahorita el gran salto, y creo que van a dar un golpe en la mesa con esta película en la temporada de premios. Ahora te pregunto una cosa. Ahora en el campo de la ficción. Exactamente, Sergio. Formalmente, la película cumple con el guión, con todas las formalidades, ya tú como crítico de cine, ¿qué me puedes decir? Porque al principio se pone como un poco lenta, pero claro, yo conozco la historia, entonces yo me quedé allí, pero puede ser que hay gente que se vaya y no la siga viendo. ¿Cuál es tu recomendación? Sí, mi recomendación siempre, ahorita tenemos como el de a millón, el déficit de atención, porque todos estamos consumiendo contenidos. breves y está bien, es la moda y no podemos negarla, pero yo creo que este contenido amerita un reposo, amerita mayor contemplación de parte de nosotros, con penetración con la historia, y yo creo que aquí, por ejemplo, lo que va a ocurrir muchas veces, me pasó a mí también, Graciela, que sentí que de pronto, por tema de guión y de edición, y también por la adaptación a todo este formato que está de moda, que es el de la serie, que estira todo, que lo amplifica todo, que lo hincha, entonces creo que el segundo acto también se me hizo reiterativo, creo que de pronto, desde una perspectiva más crítica, podemos considerar que pudieron echarle una buena afeitada al libreto, capaz puede ser una película de hora y media, y tiene mayor impacto, qué sé yo, pero como está con sus 121 minutos, la disfruté. Bueno, porque fíjate tú, yo por momentos, a mí Barbie me pareció eso, ¿no? Que, oye, ya vaya, está bueno que me sigas diciéndole a la mujer el emprendimiento, ya que fastidio, mija, ¿verdad? Bueno, que se sintió un poquito la cosa, pero menos mal, que después pasó, lo aguanté, y bueno, claro, yo soy nadadora, y de aguja abierta, entonces, obviamente, imagínate, entonces, yo dije, no, ok, y yo, espérate, yo lloré, ella me hizo, yo busqué un trapo para secarme, o sea, yo me conmovió. A lágrimas. Ajá. Graciela, y te pareció que, como se estaba contando, la recreación de la historia es verosímil. claro que sí, porque además ella, ella va, ella va a, bueno, hay obstáculos que comienza a sortear y a vencer, no los voy a decir, aunque ya lo hemos hablado tanto, la primera vez que ella intentó hacer esto, fue con la jaula de tiburones, y después dijo, no, y tenía 30 años, claro, después cuando ya era una señora de 60, como yo, y parecía como una apuesta suicida, ajá, entonces, claro, entonces ella, intenta dos, y a la, tres veces, a la cuarta, pero, primero cuando era chama, después uno, dos, a la cuarta, lo vence, pero ya, o sea, tres veces lo intentó, siendo mayor de 60 años, y cumplió 64 en eso, entonces, además sin jaula de tiburones, ni nada, claro que es creíble, y claro que tú ves, cuando la mujer va cansada, tanto la actriz, como la verdadera, porque tiene, esa es la otra cosa que tiene la película, que está mezcladita, claro, el coaching allí, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, mira, yo lo que también te quería preguntar, y ya con eso finalizar, bueno, después vendrás para final de año, por favor, seguro que sí, por favor, claro, pero es, esto se estrena en Netflix, ¿por qué? porque esto pudiera ser una película de estrenarse, claro, de estrenarse en salas, yo creo porque hay ahorita un problema con la distribución de estos títulos, y también por las peculiaridades, las singularidades de este año con la protesta que hubo de actores, claro, entonces creo que es un contexto, que apenas ayer es que está finalizando, que es un contexto difícil para insertar este tipo de productos en el mercado, y creo que también Netflix, que tiene capacidad, que tiene capital para poder comprar este tipo de productos, y también competir con ellos en la temporada de premios, entonces creo que es una apuesta de Netflix que le va a funcionar, porque es una película, a ver, que le puede servir para conquistar un premio que se le ha resistido tanto, que es el premio a la mejor película en el Oscar, ¿no? Ya hemos visto que hay diferentes intentos a Netflix, eso siempre le queda corto, y creo que con esta película capaz pueden cruzar la meta, quién lo sabe, pero creo que al menos en la categoría de actuación, de interpretaciones van a tener nominaciones. Tienen allí, ¿verdad? ¿La recomiendas, Sergio? Por supuesto que sí. ¿Te gustó, Sergio? Tienen que verla, me encantó, me encantó. A mí me encantó. Una de las películas del año. Sí, señor, no solo porque era una nadadora, sino porque la vida es así, esa es una lección de vida. Gracias, Sergio, qué maravilla. No, ustedes, ustedes. Sergio Monsalve, señores, me encanta cuando viene, porque, bueno, hablamos de la pasión que es el cine, documentalista, presidente del Círculo de Críticos Cinematográficos de Caracas. Sergio tiene, métanse en su cuenta, arroba Sergio Tulio Monsalve, porque tiene los cursos, se me olvidó porque nos apasionamos hablando de esto. El curso de cine venezolano, pendientes ahí, chicos, me escriben por directo. Exactamente. A la pausa, ya regresamos con más aquí en el Circuito Éxito. Una persona fallecida,